Las biches minas se parecen al culo de Molly, solo se ven oscuras, güey, secas y nada. Es porque se tiene que trabajar, le tienes que poner cosita antorcha. Pero ya no, ya no. Vamos a llegar tarde también. Antorcha. Una antorchita, güey, malo, mina. Tienes que ponerle el parque. Listo. ¿Segura que es tu primera vez? En la cuevota. Cuidado. ¿Quién murió? Quiero como forzar el clip de muerte y funcionó, güey. Es que, viejo. ¿Qué es eso, güey? ¿Bajamos más por diamante? Tenemos que bajar más, güey. ¿Quiénes, tú estás cerca de la casa? No, estoy con Gamster. No, está mal. Me está de crafteo, güey. Sí, sí, pienso que estoy, que es... Para ver, hay una... Ah, bueno. I love you, I love you. Muéras, muéras, muéras. Muéras, muéras. ¿Qué es eso? Los diamantes. I love you. ¿Eso qué es? ¡Chinga! Amigos, creo que encontré una de esas cosas de los que son malos. Pero hay como trampas. Porque hay como estalantitas. Se está haciendo de noche ya, eh, amigos. Ya está anocheciendo por primera vez. Oh, shit. Ok. Me estoy haciendo... ¿Qué es esto, gente? Para tener más pico cuando cierro cocinado, güey. Ay, de tantas misiones tenían que poner primero a armarse diamante cuando nunca encuentro puta madre. Sí, creo que hay como... ¿Bajamos o nos vamos, Filiz? Ya que... ¡Ay, encontré diamante! Pero sí. ¡Excelente! Hay que bajar más, güey. Nada más, déjame. Hago el... El hierro este. Tengo miedo, eh. No sé qué sea de esa madre. Es una madre que salta demasiado alto. ¡Pues, mierda! O... Hola. Sí, acá. Ahí te voy a decir. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Soy muy puta. Estoy haciendo de noche. Estoy haciendo de noche. Soy muy puta, soy muy puta, soy muy puta, soy muy puta. ¿Se laggeó? Soy muy puta. Mmm... Hazlo, me ves en la Z, ¿no? Eh... Espérame. Sí. No, no te veo. Uy, y estuvo cerca literal de un lado donde ya minamos, eh. ¡Ay! ¡Me dispararon en el laser, güey! ¡Ah, su verga! ¡Fuera, su verga! ¡Fuera, su verga! ¡Fuera, su verga! ¡Me están disparando rayos de la Z, güey! ¡Qué verga! ¿Qué verga? ¿Te bajan mucho? ¡Para que te dañó! ¡Fuera, su verga! ¡Hola, verga! ¡Fuera, su verga! ¡Fuera, su verga! ¡Pero qué quieres que hagas! ¡Si estoy abajo! ¡Ah! ¡Fuera, su verga! 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 Ok. Ya estoy listo de observar. Dale, seguimos bajando entonces Ok, no sé Te bajaban mucho los rayos No me hicieron daño los rayos Pero no sé, güey, no me quise arriesgar A descubrir si hacían daño, no Me dicen cuando se haga de día, por favor Hostia, tío, ahora tengo que esperar a que se haga de día Me quiero pegar un tiro Ok, aquí no hay nada No, no son nutrias, güey Va a durar Ay, rena, ¿dónde te fuiste? Ayúdame a picar a los lados, amiga Esperemos que no, güey Cuidado, hay un agujero ahí en el caminito Yo estoy así como modo S En una S Si eran nutrias Están llamadas Ya llegó a la chilena A ver, aquí era ¿Dónde está? No, nosotros somos así, pero Estoy terminando todo por esa casa ¿Por qué nosotros debemos estar acá, no, gente? Está en nuestra casa No, no, aquí va nomás No te dejaste por acá porque por acá llegamos No, no, por acá Bienvenidos a los que acaban de llegar Bienvenidos, bien, bien, bien Bienvenidos A ver, me voy a quejar que no encuentro diamantes otra vez, ¿vale? Porque así encontré. Ay, pinche juego de mierda, la verdad. No se encuentra ni un pinche diamante nunca. No, no, no. Oro, 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 perdón. Ok, es que tengo para ser el de... Ahorita va a salir. Ojalá las nutrias me pusieran unos diamantitos. ¿Por dónde bajamos? No, mira qué arduo, pesado. Por acá bajamos. Trabajo pesado de chavita y... La verdad es que si no encuentro diamantes en este momento, creo que voy a tener que dejar el servidor. Activen el X-Ray, activen el X-Ray, activen el X-Ray, activen el X-Ray, activen el A... Y pensé que había encontrado. Bueno, para allá se sube, güey. Para allá no hay salida ni nada. ¡Esos madres no son nutrientes y hacen daño, güey! De vuelta al basurero. ¿Cuántos cositos se necesitaba el catalejo? ¿Tienes comida todavía? Sí. Uno. ¡Ah, uno! Tengo cuatro fragmentos, entonces podemos hacer cuatro. Uno y dos de... Cobre. Eh, a ver. ¿Tú, tú, 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 tú? No, ahorita no. ¿Qué me dijiste? Ah, sí. Sí, es el pozo que tenemos. Podemos bajar por ahí. Baby, can you see... Ya se me puso una canción de Britney. En este momento voy a encontrar diamante. Ah, está abajo, está abajo. Pero mira, voy a tapar aquí esto. Espera que nos llegue a un... ¡Égale, Britney! A ver, ¿qué les parece si jugamos con sus puntos? Hagan una predicción de si voy a encontrar un diamante en los próximos diez minutos. Arriesgarán todo. Confiarán en mí. No, pues, a ver, apuesta todos tus puntos a que no voy a encontrar nada. A ver si muy perrita. A ver si muy perrita. Es que está horrible. Es que parece... Yo digo que sí hay. Vota en F5. Diez minutos, ¿eh? Diez minutos empiezan a partir de... Ahorita son las 6.26. A las 6.36 termina, ¿va? Y no te preocupes, yo lo cuento, yo lo cuento. Amiga, ya llegué contigo casi. Voy hacia ti. No, esta apenas es menos 9. A las 6.36 termina. Amiga, ¿tienes una antorcha que me prestes? Sí. Uh, aquí está abierto. Hay una cueva aquí. Cuidado. Aquí estoy, voy contigo. Aquí estoy. Tengo todo. ¿Es de día ya? Ahí están. Gracias. No lo sé si es de día. ¿Alguien sabe si es de día? ¿Cuántos diamantes son para un full? Eh, veinti... Veintisiete. Sí, creo que veintisiete. Y ahora más tengo ocho, su puta madre. Ojo, aquí va a pasar cosas que hacer, creo. Se te rompió algo. ¿Mande? Sí, se rompió el pico, güey. Yo creo que ya vamos a empezar a encontrar cosas chidas, ¿no? A su verga, amiga. Vas a ver cuándo tengamos que salir. Un diez. Digo que bajamos. Sí, no, hombre. No te preocupes. Está sencillo. Tenemos el mapa. Esto nos ayudará. Pero pícale, ¿y qué crees que estoy haciendo, pendeja? ¿Qué por acá? Ah, huevo, ya se puso una de Miley, ¿eh? Voy full ya. Estos esteletos aquí. Puta madre. Con Miley sí se encuentra. ¿Saliste? ¿Es de noche o es de día? No, no, estoy en ello. Estoy subiendo. Deja que se golpen solos. Estoy subiendo el monte Olimpo. Estoy subiendo, me cago en Dios. No se golpean solos, increíble. Es de noche, me comentan aquí por interno. ¿Metagaming? Metagaming, amiga, ¿eh? No, hombre, es interno nomás. Madre, vaya metagaming, tío. Es una cosa loco, tío. La conciencia, ¿no, Ren? ¡Ay, Dios mío! ¡No, palami! ¡No, palami! ¿Qué le pasó a la palami? ¿Aca se quedó? ¿Ha muerto? Ah. No sé. ¿No dijo? ¿O sí dijo? Espera. ¿Quién? Voy, déjame, hago otro. Otro escudo, güey. Espérame. ¿Qué cosa preguntaron? ¿Que cómo murió? ¡Murió! ¡Sí, murió Vicky Palami! ¡Vale! Dice que llegó un creeper del sureste con mucha rabia y al lado había un zombie y un... ¡No! Así de la verga. ¿Qué le pegó? ¿En serio? No, no sé. ¿Qué le movió? Y le cayó hasta la... Sí, sí. Vale, a ver, gente de GG's timinitas, duró un día. Me la pones. ¿Por qué se ríe la culera de España? ¡Por qué no! ¡Por qué se ríe, tío! ¡Por qué es mi idiota! Vale, madre, gente de GG's. Voy a echar un cerdo de agua. Va, por Teri, que empalaba. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oye, que... ¡Ey, creo que son las nutras, güey! Están nutriendo algo aquí bien crazy. Amiga, hice una Predi de que en 10 minutos tenía que encontrar diamante y me quedan 6 minutos. Está amaneciendo, Mavoiz. ¡Vamos, vamos, amiga! ¡Tú puedes! Eh, al 0-0-0, ¿no? Oye, hay alguien más, ¿no? Por los que confían en mí. ¿Vamos al 0-0 o qué? No, yo no lo veo. Ah, este es un admin porque como que se mueve muy rápido. En el mapa sale un rombito amarillo. Pues nos la va a pelar porque no nos va a poder hacer bromitas de que aparecen monstruos. El 0-0 es donde se hace la mierda esa, ¿no? Sí. Somos unas chavitas de un lindal. La operación gusano es buena. Debe haber algún... algún mod. Oye, pero es que de verdad ¿cómo virgas les hacen esos vatos para encontrar diamante tan rápido, su puta madre? A lo mejor tenemos un spawn malo. Y aparte ellos también aplican esta, la del gusano. Yo he hecho esa, ¿eh? Ahí la aprendí. ¿Qué es la del gusano? ¿Cómo que la del gusano? La de que... En uno de uno por uno. Sí, te vas en un cubito así de uno por uno y te vas rápido. Ah, bueno, yo no he hecho esa. Yo he hecho el 2x2 este. Es que eso es muy 2012. Bueno, por tanto. ¿Qué quieres que te diga? ¡Diamante, amiga! ¡Veo la luz! No, amiga, puta madre. Qué buena, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Amigos, amigos, vengan rápido a esto. 411, 55. Hay un desafío de las nutrias. Vayan con ellos rápido, vayan con ellos rápido. O vamos todos. Y te dan... Los primeros días, los primeros días que lleguen dicen que dan, tienes que rescatar a Berenice. Ay, pues apúrense ustedes que nosotros estamos hasta casa de la verga. Pero vamos a ver si estoy en el 0-0 y si no hay nada. ¿Qué corte era? Verga, espérense. Está muy difícil, ¿eh? 406, 54. 400. No quisiera ir. El 0-0 no es donde hemos empezado, creo. Sí, tiene que ser ahí. ¿Y en el percorte puedes morir de caída? ¿Se ve la montaña? Sí, si te fues morir de caída, amigos. No sé qué tan bueno. Ah, a ver, no. Hola, donde tienes que entregar todo es donde salimos. Qué chinga, su madre Berenice. Qué chinga, su madre Berenice, literal. Amiga, siento lava cerca y puede ser que sea una cueva natural y ahí encontramos diamantes. No, no, no. ¿Qué te falta? No, para. No voy al 0-0, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Ya, nada. Porque estás enfrente de la lava. Mira, abre tu mapa. Agarré incluso comida. Sí, 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 pero... Todavía no la tengo. O sea, ¿puedo encontrar la cueva? Ok, pero con cuidado, ¿ok? No quiero bajas hoy. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya la encontré la lava, amiga, y está en una posición muy buena. O sea, estamos en... La lava está sobre piso, pues. ¿Listo? No te preocupes, estoy bien, estoy bien. No está, ¿no? Muchadísimo. No, había una verga. Sí. Vamos. No me vega, me estarías poniendo todo el perú aquí, güey. Muchos, siento. Muteadísimo. ¿Cómo? A la madre. Y el esqueleto ese que sigue cagando el palo. No es feliz. Ay, Dios mío. Espera, 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 espera. Qué nervios, ¿no? Sí. Es gripteado. Es verde, es verde. Es algo bueno, es algo bueno. El unicarnio Ñogh no puede bajar a su sobrina del árbol los primeros días que la bajen ganar un tótem. ¡Esto es lo que ha dicho aquí mi pana! Ajá. Sí, es que le ha dado. Uy, pero se gana un tótem de nutria. ¿Y eso qué es? ¿Y cuál es ese? Es como para, pues, revivir, supongo. O sea, para que no mueras. Tipo de que si algo te matas y tienes el tótem de nutria. Un tótem normal, ¿no? Supongo. Ajá, más o menos. He hecho 400, ¿qué? 400 y luego 50. Nos tardamos poquito, güey. No, gente, faltan dos minutos. Todavía se puede, todavía se puede. Nomás necesito otro pinche pico, pero joder. Necesito poner... ¿Lo intentamos? Perdón. Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda, ¿va? Sí, sí. Va. Perdón, gente, perdón. Ah, espérame, no se me cambien unas cosas. Hay que bailar en la Ram San San. Encontra Matista. Falta un minuto. Oigan, a lo mejor en un minuto lo encuentro, miren. Esto es de suerte, vean, vean. Matista vince en buena cantidad. Es que estaba fingiendo, tenía X-Ray. A partir de aquí se encuentra, vean. Hay que bajar, ¿cómo? ¿Cómo bajamos? No sé, no sé. Ah, afúrate, puta. Sí, 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 podemos echar agua. El problema del agua es cuando están los esqueletos. Los esqueletos son los que chingan muchísimo. A veces, chingan. Ay, no veo. Me da mucho temor. ¿Qué pasó? Ahí arriba. No, ahí arriba. Sí, sí, sí. Vamos por acá. Es una buena cueva, ¿eh? Vamos por el Enderman, hijo. Hay Enderman. Ay, tenía mucho miedo, gente. Están poniendo un chingo de antorchas. No, gente. Ya que termine este minuto, al 37 ya vale verga, ¿eh? Al 37 ya vale verga. Vamos por el esqueleto antes de que nos lleguen los zombies esos. Si es un 360, loco, viste eso, digo, una puta entera, güey, te disparo. Ey, tenemos espeleotema. Para tener este... ¿Nos llevamos? No, pues ya fue, gente. No, ese, ese, no, ese, ese. No, me está pegando un zombie, ayúdame. No, pues ya fue, gente. Ahí, ve, 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 ve. Lo intenté. Me supongo yo que las cosas para revivir las dicen los días jueves o como era antes. No me acuerdo. Hice lo posible, gente. Hice lo posible. La gente decían, va a ver, chingadera. Creo que sí. Esto es muy madafaka. Hay tantos espeleotemas. ¿Era después del evento, no? Ren, me estoy deprimiendo. No sé si los que se mueran ahorita y no revivieron el gulag. Y luego ese evento y luego bulag, ¿no? Creo que nos estamos yendo para leer equivocado, ¿no? Me estoy deprimiendo. A ver, hagan otra. Hagan otra. Vamos a la altura de... No, 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 la verga. Hagan otra predicción. Estoy bien, amiga. Todavía me tomé mi antidepresivo. Todavía aguanto. ¿Has encontrado? No, pura verga. No he encontrado. No, no, no. ¡Danny! ¡Danny! ¿Será que intentó hacer el parkour y se cayó? Porque, según yo, él es bueno, ¿no? Ah, no veo. No, fue golem de hierro, dice. Aguas, el ser. Yo creo que ahí la aldea. Sí, 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 lo voy a matar, lo voy a matar. Donde estaban con los aldeanos. Oyo, López. Paguen y hagan otra encuesta, gente. De otros 10 minutos. Así vamos a estar. Van a ver que van a recuperar los que confiaron sus puntos. ¿Tiene esa parantorcha? Se murió, sí. Lápiz. Ah, sí, agarré el lápiz. Necesito yo carbón. Yo tengo. Yo lo tengo hecho. Amiga, encontré una cueva muy natural. Sí, ya lo quité. Ok, cuidado con las espalagmitas, ¿eh? Ah, encuesta, ¿eh? Para que vean si encuentro. Así murió Vicky. O sea, ¿le cayó una estalactita? Aquí te lavanté, te lavanté, te lavanté. Cayó en una, no sé. Pero decía que por eso murió. Aquí te lavanté, güey. Güey. Encontré diamante. Viejo, ¿el primer diamante? Sí. Sí, sí lo tengo. Encontré oro. ¿Dónde me tiraste? Ah, ya, 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 ya. ¿Dónde lo tiraste? La verga. ¿Dónde lo tiraste? Guau, no tengo espacio. Pinche cueva para pura verga. Qué zombie. Zombie herido. Eh, a ver. No, acá no hay bajada, ¿verdad? Oh. Uy, una pala de... Uy, amiga, encontré una cueva mamadicisísima. ¿Una pala de hierro? Ah, huevo, excelente. Pero mamadicisísima, eh, de verdad. ¿Qué haces? ¿Te estás siguiendo con un creeper o no? Ah, no. No, no, no. ¿Quieres que me regrese? ¿O quieres explorarle a tú? Eh, como tú quieras, eh. Tú dime. Acá estoy de este lado. Eh, como tú te... Oh, mira. Hay creeper atrás, estoy aquí, cuidado. Hay creeper, hay creeper. Igual... La cueva está buena, pero todavía no encuentro diamante. Por acá hay uno bajada. Cualquier cosa, avísame, despedirme y ya voy. Me regreso rápido. Seguiría aquí en modo gusano. Sí, pues si te caes en el de este, te mueres, ¿no? Puta, la cueva bien padre y no hay nada, gente. Ah, sí. Siento que se va a morir. No, mi amor. Soy mujer. Ah, aquí se va a dar más diamante. Soy mujer y yo no. Oh, ya, diamante. No, no me voy a morir. Nada va a cambiar, solo porque no estás aquí. Así me dio el... No, no me duele, no. Eso es lo que a veces me traiciona el corazón. Perrito activa el X-Rey. ¿Cuál es la altura ahí abajo? Menos 44. Menos 48. Hola, verga. Pensé que eras tú. Me ponía un esqueleto, me estaba... Me va a poner bien triste si en esta cueva no encuentro ni un diamante, la verdad. Hola, River. Pasamos en una buena cueva. Debe de haber de huevo. Sí, no, no, no. De ley debe de haber aquí. O sea, uno aunque sea. Mínimo. No, aquí debía haber habido algo. Nada. No hay, no hay. Pura verga, literal, esta mina. Ay, Phyllis. Vamos a explorar más para allá. Lo que pasa es que había una... Pura verga, literal. Hay una geoda por allá. No mames. Ay, güey, me asusté. A ver. Aquí como que dejaron un pozo. Esta cueva parece luteada, la verdad. Esta cueva... Pues no había ninguna antorcha, güey. ¿Quién luteó? No, había una, ¿no? Mero abajo. ¿Eh? Yo puse, no sé. Pero está bien seca. Supone que este es el lado bueno. Que la receten, güey, ¿no? Sí, de una. No hay más bajada. Uy, vamos. Digo que parece que aquí... Aquí viajen. Aquí vino gente, tal vez, ¿no? No sé. Puede ser. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Amiga, no voy. O soy pendeja. O de verdad no hay ningún diamante, ¿eh? Mira esto. Esto yo no lo había puesto aquí. Está en torche. O sea, ¿ya estaba ahí puesta? ¿Alguien? Sí, sí, sí. Ya estaba puesta. La de allá también. Estaba muteada. Sorry. Mira, debe de haber. Chécale bien. Yo también no he encontrado nada. Necesito una canción de Britney. Por favor. ¿Qué hace la canción de Britney? Para ponerla yo también. Te da suerte. La agilidad de la putivuelta. Mira, yo siento que abajo del agua debe... Aquí en el agua debe de haber. Estoy 100% seguro. No pueden respirar debajo del agua. Le va o el mar. Acá estaba bien explorado también. Único mal es que es muy arriesgada de... No, regresa. Ahí ya se ha explorado también. Pongan toxic. No, pues... Estuvo padrísima la cueva. No, pues está seca. Pero... No, es que le to... Nada más seca que a mi... Otras ellas faltaron diamantes. Vámonos. Bueno, llevo ni un diamante, mamón. Ni siquiera lo he visto. No, gente. ¿En qué capa estás? Ah, pero es que cuando están así hechas... Luego sí... Salen diamantes... Ay, miren. Ahí debe de haber un verguero de diamantes. Pero es que... Me da miedo. La verdad. Me da mucho temor. La verdad. Miren, yo siento que de aquí para abajo debe de haber. Hay otro camino. Ay, pues ahí hay agua. Y las puertas... No, las puertas no se pueden usar. A ver en qué capa estoy. Menos 23. No, pues no. No, es que me da miedo, gente. Morir ahogada es de la manera más pendeja. Seco, eh. La verdad. Vámonos de aquí. Seco, güey. Mismo lugar. Gaturoña. Podríamos hacer street mining en la capa de menos 43. Sí, ¿no? ¿Streamer sniping? No. Straight mining. ¿Streamer sniping? No. Bueno, sí también, ¿no? Para sacar diamantes, nomás. Hacemos stream sniping para sacar diamantes. Aquí abajo. Se tepeas ahí antes de que los piquen. Sí, yo creo que así hay que petearle así, ¿no? Falta más madera. Va, esto es menos 40 y aquí. Por aquí podríamos. No, 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 no. Sí, ya se está mamando el juego, ¿verdad? Que no nos está dando diamantes. Está pasando de verga. Nomás hay que tapar desde la entrada, pues. Sí, ya. Pero hay que hacer una mini... Una mini casita. 37. Ya no vuelvo a confiar. Oigan, pues es que ¿qué quieren que haga si esto es de suerte? Ustedes saben que yo no soy Shadow, ni Spring, ni el Farfa. Su puta madre. Sí, básicamente taparlo. Igual ya sabemos que aquí está la salida. No, es que estos vatos deben de tener alguna mamada de que reproducen el diamante o algo así. La verdad es que esto no es posible. ¿Encontré diamante? Excelente. Amigos, es tótem lo que dan, ¿eh? Es tótem. Lo pusieron en el... Ya lo conseguí, ya lo conseguí. Pendejos para los que decían que no confiaban. Ahora sí ponen sí, 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 pocos huevos. No, maté el tótem, Philly. Pocos huevos. Bueno, el año pasó. Lo había... Acuérdate que en distanciado. Sí, había tótem especiales. Sí, sí. Como del... Ah, el que... Ajá, a lo mejor da cosas. Y me acuerdo que te daba corazones extra y otros que te hacían rápido y así. Sí, pues por eso pregunté si es que había algún efecto acá. ¿O no? No, perdón, Philly. No, perdón, Philly. No, perdón, Philly. Estaba jugando. No te enojes. Se muteó. Pero ¿por qué, verga, te enojas, Philly? Estamos jugando. Ojojado. Nadie está enojado. Pasa de verga. Yo no hubiera podido con el parkour como quiera, ¿eh? Oigan, entonces Juan no está jugando como participante o sí? ¿O es nutria? No entendí. No, es una nutria. O sea, pero no va a ser... Jugador. No va a ser jugador. Full nutria. Oigan, el agua ya la quitas y ahora sí se deshace, ¿eh? O sea, mejor te quitas toda la preocupación de morir. No, mentira. A veces sí, a veces no. Está raro. No veo una verga. Ahí está, ya veo. Listo, gente. Hagan otra predicción. Para los que confiaron, muchas gracias. Espero hayan ganado muchos puntos. Ay, no me mutié, perdón. Para los que confiaron, espero hayan ganado muchos puntos. Gracias por confiar. Muchas gracias. Ay. Oigan, chicos. Ay, perdón. Ah, bueno, sí. Para ustedes también. Voy a... Por este... ¿Cómo se llama eso? Agua. Ah, ok. Dale, amigo. Ven en la vida real. Dale, dale. Así que ahorita vengo y también voy a hacer pis. Voy a dejar haciendo mis cositas. Porque ya se me acabaron los picos. Amiga, tengo 12 diamantes. ¿Cuántos tienes tú? 19. Ya llevo tres picos sin que me salga nada. Puta vida. Ahorita vengo. Pero bueno. Dale, amiga. Ya vuelvo, gente. Y R L. Sí, me salió uno. Dios mío, la técnica es quejarse bien, no, GT. Es la 1.19. Yo me quejo y me sale hierro. Tres picos. Es que, hombre, estás bien emputado, Phyllis, y pues... No me da la fuerza. Sí, nomás es quejarse, no... Hasta el nivel 59. Veo que... Podríamos bajar un poquito más, güey. Nada, mentira, Phyllis. Ahorita vas a encontrar. Hay que bajar más, entonces. No, hombre. Hay unos cuantos bloquecitos más. No, o sea, estamos en el límite, pues. Nosotros estamos aplicando la del gusano en el nivel 54. Ese, mero. A ese tenemos que llegar al 54. Menos 54, perdón. Sí, sí, sí. Menos 54. No tengo a todos, chas. Puedo, nomás, ponte uno en la mano, ¿no? Sí. Menos... Porque ahora el F3 sale con un chingo de cagada. No puede ser más chiquito. No puedo, ya, güey. 54. He llegado. Está menos... 50 y... Está... Está el gusano. 54. ¡Vamos! Quitan los diamantes. Para que lluevan diamantes. Uy, bueno fue ese, bueno fue ese. Pero no, a mí me llueven creepers. Lo acabas de ver. A lo mejor no bailes, hijo. Todavía no ha hecho el baile de los diamantes. No podría saber qué tan efectivo es. No, pues. Voy para el próximo de desafío, viejo. No. Gracias. 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 Hola, amiga. ¿Incontraron más diamantes? Sí. ¿Eh, Ale? ¡Eh, Ale! Se me robó el caballo ¡Géale! ¡Géale! Mina de tres bloques Espeso Oh, mina de tres Espeso, ¿verdad? A ver Hagan predicción, gente Me voy a quejar un poquis Para que vean que se encuentra Pinche juego de mierda No hay ni un puta diamante de cagada A la verga Estoy harta Pinche skin y cero diamante Bien padre Los aldeanos con skin La cinemática y su puta madre Pero los diamantes ¡No mames! ¡Sí encontré! ¡Se los juro! ¡Oh, yo también! No es broma Sí funciona No es broma Servidor de tres pesos ¡Sí! ¡No es la mierda el juego! La verdad, ¿eh? Pinche death de cagada Con ese vas a encontrar un stack buenísimo Es mejor el ped Es mejor el ped Juego mierda Vamos a la siguiente, gente ¿Casi me muero ahorita? Ay, yo casi me muero yo O sea, yo casi me ahogo yo misma Así casi Ok Pues no, porque puse agua para ponerme en modo gusano Y como no se quita O sea, la quitas, pero no se quita Está raro Entonces de repente ya no me podía salir Y no veía y me estaba muriendo Perrito se los puso No, no me puso nada, bebé No seas envidiosa Vamos ¿Cuántos dijeron que era 27 para hacerte la armadura? 24 Ya consulté bien acá con interno Uy, no manches, ya tengo 18 Tengo tres Ya estamos a nada ¡Vamos! ¿Me funcionó, Britney? Y todo Es todo el combo La clave es ponerte Britney Una quejita de cheese piece Así Y pues ya Sale A ver, me voy a pegar otra quejadita Eh Putas nutrias No hacen nada Nada más andan ahí como pendejas ¿Y los diamantes? Ojalá así como reproducen a las perras nutrias Reproduzcan el diamante Sí ¿Cuándo va a tener Lore nuevo? Ya tiene Lore reciclado desde hace dos años Tú sí fuiste muy No me estás sabiendo Ay, pinche, a veces le va a salir una Casi como la de metista, pero de diamantes Amigos, me salieron más diamantes Sus quejas funcionaron Con ocho diamantes juntos Nunca había visto tantos Buena esa, Britney Yo voy a poner otra Britney Aparte para que verga invitan a los VTubers Eh, qué pasó A ver si funciona Eh, no activan el friendly fire No es personal Es para ver si jala Sí Por los diamantes Una por el equipo Sí Pinche Phyllis hubiera quedado en Japón a la verga No me sale No me sale Eh, sí, qué onda Phyllis Con tu vuelo o algo así que llegaste tarde O sea, te pasó en dos veces Es que lo habíamos programado para ayer Para llegar ayer Pero Pues Ahora México ¿Chicos? ¿Sí? No, que me voy ya, que me voy ya Que ya me he desconectado Nos vemos Cuídate mucho, eh Un gusto Sí, he hecho la recompensa Me han dado cinco deditas De estos Perfecto, hola En algún lugar Y he dado media hora con las nutrias Ha estado muy guapo La verdad Tengo una misión Qué bueno Tengo una misión Tengo que hacer una torre campana De Pokémon No sé si lo sé lo que es Si la hacemos ahí medio tal Nos dan una recompensa No sé qué recompensa es Pero Dicen que va a estar guapa Lo vamos a lograr Hola Sí, sí Yo el domingo la hago Cuídate Suerte en tu viaje Cuídate, suerte en tu viaje Y nos vemos Vale, perfecto Nos vemos Adiós 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 Solo necesito seis más Digo que Filiz miente De que mentir Un stackcito de diamante Seis diamantes más Un stackcito ¿Te has de rogar el puto diamante de mierda? Dos diamantes De cagada Quedan un stackcito más así de cheese Pero Britney si es, eh Buen hack Con la de overprotected Ah, bueno O sea, yo lo que pienso es que Venden varias fechas Y luego cancelan una para llenar los dos vuelos Ok Te expliqué Sí A Aldo le pasó dos veces lo mismo O sea De ida y de vuelta Pero que te avisen antes, no mames No que vas al aeropuerto Me desperté con esa noticia un día antes Y fue que no mames, güey Y luego ya si querías O sea, se supone que sí te deben de cubrir Ah, mira, más diamantes Se supone que sí te deben de cubrir el... ¿Más diamantes? Hay un lag tremendo Sí, no me deja picar No me deja picar el diamante que acaba de encontrar De que este tiró algo, ¿no? A ver Sí, son 24 ¿Cuánto llevan de diamantes todos? Seis Yo 18 Ochochito Tres pesos ¿Qué diamantes llevo? Yo llevo tres nomás ¿Eh? Ay, es que no es... A ver ¿Con qué me puedo quejar? Bah, utilizaré la vieja como fiable Voy a poner minero Ah, ya vi mi dedita Ok Tienen que tener uno de espacio en el inventario Cuando hagan la misión Porque si no se les va a caer Es una moneda Y luego ya la cambias en el centro A te tirar la dedita Oigan, estoy picando ¿Cómo que pica? ¿En la cueva esta? Sí, sí En una... O sea, no es cueva Estoy picando Al natural ¡Hola, virga! Me salió... A ver, ¿voy a ir a esa? Ahí debe de haber Me salió una minotototota, amiga Pero así, extremadamente Voy contigo, amiga Sí, amiga Ahí me sobran Tres diamantes Ay, pues ya nada más Si me salen tres más Ya se arma ¿Para qué se usa la M? ¿Qué hace la M? ¿La M? Sí Sí, cambié mis teclas Pero la M El mapa, ¿no? Es el mapa Es el mapa, ¿no? Se supone que es el mapa Pero... Ah, no, sí, sí Ah, no, pero se abre en máximo En Z se abre en chiquito Y en M es máximo Al máximo tuyo Pero está chido abrirlo Porque ahí te dice La lava y eso Y los rombitos amarillos Son... Otras personas Pero a ver En The Chafío Sí hay PvP O sea, no se pueden matar Después gente No, no, no Según yo, no ¿Verdad? No No, no hay PvP No hay PvP O sea, puedes matar a alguien Pero no por PvP Amiga, está enorme Esto Viste a la virga Ahí voy, ahí voy ¡Ay! ¡Eh! ¡Te vi, pinche nutria! ¡Te vi! ¿Qué quieres de mí? Bueno, en el gulag Sí, obvio, pero... ¿Así de afuera no? Llegan Por ahí el gulag no se puede El que se murió por el botón Te chistes Mira, solo me faltan seis diamantes Ponme así Te juro que no digo nada Así como que en unos cosas Así discretos por allá Pero creo que sí lo revivieron ¿Por qué me gritas? No, no, no No te estoy gritando Es que estábamos ahí No, 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 no Apenas habíamos terminado la plática Apenas dijeron Sí, ya se pueden ir Y se detonó ahí mero Iba a empezar la plática en inglés Todavía la tengo Sí, dijeron Ahora va en inglés Y se detonó ¿Viste? Ah, qué sad Ya sé que ha sacado más En miedos naturales Pero ahorita Voy a seguir buscando diamantes, eh Éxito De la antigüita Y con menos peligro Ey, también Porque hace raro Solo tres Solo tres Solo tres Solo tres Solo tres Eres un monstruo No, no soy un monstruo Amiga, ¿pero dónde te fuiste? ¿Por todo tu camino? ¿O por dónde? Es que de allí encontré una cueva Y de la cueva hizo otro camino, amiga Estuvo bien rancio, raro Pero funcionó ¿Qué? ¿Quieres que te dé las coordenadas? ¡Sí, encontré diamante viva! Estoy muy feliz Se encontró Creo que sé ¿A dónde? ¡Una! ¡Viva el diamante! ¡Hombre! ¡Yo no encuentro! ¡Qué pedo! Siguiente encuesta, gente ¿Qué? Es que cuando lo Mira, cuando lo encuentras así Tú cavando Y que haces un desvergue Sí encuentras stacks grandes Y cuando lo encuentras en una cueva Como que encuentras de uno en uno Ahí medio Más o menos Como que no quieren darte Pero dice, pues ya Voy en la segunda cueva Eso, moli Háganlo otra encuesta, gente ¿Creen que encuentro en los próximos 10 minutos? Guíame ¿En dónde hay diamante? ¿En dónde hay diamante? ¡Hombre! ¡No me estás ayudando! Son Bueno, es para la experiencia, gente ¡Ah! ¡Me estás cuidando! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Entonces Si me estoy quemando Me vas a apagar No, no era Soy amiga de Rivers De hecho, ayer vino a mi casa Nos besamos Es lesbiana Sabe a testosterona Voy a seguir Sígueme cuidando Está bien grande Esa chingada mina Pero Estoy en la segunda cueva ya ¿Para dónde te fuiste? Ahí en el mapa Te deben de salir las líneas Que ¡Encontré más diamante! ¡Viva! Por favor Que no sea un perro diamante ¡Hombre! ¡Ey, server! Yo también quiero diamantes Bueno Pues no me quejo Mira De así a sí Ya nada más me falta uno Y ya tengo la armadura ¡Suelten los pinches diamantes! Siguiente encuesta, gente Encuentro otro diamante Ustedes decidirán Ustedes sabrán Si Si apuestan o no Recuerden que somos Super chais Somos super chais Super tímidas Porque somos unas chavitas Muy chais Super chais Super chais Un te chais Un te chais Un te chais Un tecito chais Un te chais Un te chais La virga Un te chais Un te chais Me dan ganas De tirarme ahí Super chais ¡Oh! Encontré otra de esas cosas Creo que donde hay Amatista Sí Para hacer más catalejos Lo voy a romper Regresó de la muerte El Emanuel Creo que Dejaste como una antorchita Ahí nada más Puesta en tu camino Sí, sí, sí Ok, estoy por ahí Igual el camino Vale verga O sea No que valga verga Sino que no vamos A regresar por ahí Porque ya estamos En esta casa De la verga Ya ni de pedo Sabemos por dónde entramos Solo es para Encontrarte Tuve que dar 500 mil Diamantes ¿Has encontrado Diamantes, Pili? Es que es una cuevo Totototota Te habla Capri Y me dicen Ah A ver Amiga Estoy en una cueva Mira amiga Si quieres Ve hacia Hacia la casa No pasa Pero dónde verga Está la casa ¿Qué? Tiene las coordenadas ¿Cortes de la casa? Sí No Me ubico Pero no sé Las coordenadas O sea Sí Si quieren Ve a la casa Y ahorita que yo termine Para que no pierdas Tu tiempo amiga No pasa nada Y ahorita que yo Encuentre el otro diamante Pues ya me voy También Tengo ni perra idea No puedo creerlo Por favor Un diamante Solo me falta uno Así de chistis Así de chistis Hola Así de chistis Hola amiga ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acabo de entrar Y quería preguntar Si tienen un huequito Para mí Amiga Puedes estar ahí Igual No hay límite De equipo Vale Es que estoy Como en medio De la nada Y estoy enterrada Entonces quería saber Ah su verga El problema es que Nosotros O sea Estamos en cuevas Pero tiene una base ¿En el lobby? No No salí en el lobby Ok Tenemos una base Pero tampoco sabemos Dónde está No tenemos las coordenadas Está tan bien oculta Que no sabemos Dónde está Pero está algo cerca Del lobby Y el lobby está en 0-0 Amiga Amigos Iba a tener dos tótems Güey Pero el pichichurro Y el charlito Siempre anda tragando Verga ahí Güey Ay yo no estoy En el 0-0 ¿Por qué está Que aprimí la llamada Güey? Oli No mamá La verga Porque es mujer El Aldo está En el edificio Yo estoy En su equipo Viva Alga A ver Que me voy a morir No mames Amiga No 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 ¿En serio? No No A ver No me hagas esto Estoy tratando que no No te puedes ir ¿Ya es de día? No, si va a pasar ¿Verdad, gente? Si va a pasar ¿Pero qué está pasando, amiga? Ah, ya Todo bien, todo bien Es que salí en el mar Y había unos Ahogados Y estaba tapado arriba Y había unos de esos Que también se han caído Pero todo salió bien Uy Oigan, ¿hacia dónde estaba La La cueva? O sea, la parte de la cueva Ah, es que estoy en menos 30 Debo de bajar más Era para acá Amiguita Capri ¿Te ubicas más o menos En el Minecraft? O sea, como para ver Si puedes sacar Un poco de hierro Sí, solamente que estoy Metida en un hoyo Porque era de noche Y estaba en medio de la nada Y aparecía No aparecía en el lobby Sí, no, está bien Que lo hayas hecho Así que estoy esperando Que me contesten un ticket Para que me pongan En el lobby o algo Porque corro mucho peligro Mira Así es Es un día peligroso Creo que ya murieron ¿Cuántas personas, chat? Ay, no sé Un chingo Yo creo que como Unos ocho, ¿no? No sé Son 70 ¿Cuántos eran en total? Perro diamante Ya me dijeron Que Me comentan que no se puede Apareciste cerca de la montaña Justo como todos Para ingresar Ah, no, verdad Que no puedo leer eso Perdón Falta una regla del ser Perdón La sacan ya La verga Por pente Perdón Vivo Disculpas Espero pueda disfrutar Sí Gracias Verga, nini Ay, se está haciendo De día Ay, qué emoción Creo que viré Un diamante Sí Sí Por fin Terminé La puta madre Capri Te voy a llevar hierro Encontré un buen de hierro Ay, muchas gracias Y ahí para hacerte Están cerca del lobby Es que yo no sé Las coordenadas de la casa Ah, bueno Ahí me avisas para encontrarlo Yo voy a estar haciéndolo De la madera y piedra Así para empezar Va a estar La verga Hay un buen de hierro Aquí Qué pedo Creo que estos son Cubos de hierro ¿No, gente? ¿Estos? O estoy equivocada Bloques de hierro Llévatelos Son importantes Sí Sí, sí Son bloques de hierro No mames Dios mío Estoy bendecida Capri Aunque sea de día Cuídate de los bosques Porque ahí no En la sombrita No se queman los Mobs Y pues te puede Hacer daño Gracias, Rensita Te cueme De nada, bebé Ay, ya tengo el diamante Exacto para la armadura Gente Su perra verga Bueno, con los tres Que me va a regalar Esta renta Porque es mi amiga Porque soy mujer Y porque soy mujer Y entre mujeres Nos apoyamos ¿El spawn es En la montaña grande Con zig zag? Sí Esta mera es Ah, vale, voy Me huyen los diamantes Te preocupes Si llevo a encontrar Si llevo a encontrar En el camino Les regalo Lo extra que tenga Por dos Yo todavía seguí buscando Pero ya no me salen más Pero miren Hierro llevo De sobra Su puta madre La verga Oye ¿Por qué hay tanto hierro Aquí? No sé qué pedo O sea Pues muchísimo Dicen que es una vena Dicen que es una vena de hierro Ay, pues enseñen la vena Hola, verga Aprovechala Porque luego Hace mucha falta el hierro Es una vena, ¿no? No mames ¿Moli? ¿Moli? ¿Qué pedo? ¿Moli? ¿Moli? ¿Me desconectó? Oh No mames No ¿Por qué te desconectó? O sea, yo literalmente No vi qué pasó ¿Me escucha? No mames, amiga Sí, sí, o sea No mames ¿Moli tira mejor? ¿Moli tira un rancho? ¿Moli tira un tiquet Y manda clip? ¿Manda clip? Es que Es que De regreso League of Legends No, creo que no voy a poder Mandar clip Porque me desconectó De mi Del Internet ¿Cómo fue por tu internet? O sea, se te cayó Se te cayó el stream Y todo también Sí, se me cayó el stream Ah, verga Ah Van a decir que no es justificación Puta madre Puta mierda, amiga No mames O sea, si te desconectó Por tu internet ¿No es justificación? Pues creo que no O sea, igual pregunta Por consideración De estar Sí, literalmente No, o sea Puta total play De cagada O no sé Este amiga A mí no se me cayó No, no Ay, no puede ser A ver, voy a mandar ticket No mames No, pero que me dejen Ojalá que me dejen Donde estaba Porque tenía un verguero De cosas Y literalmente Morí de una manera Bien pendeja O sea, si es por La de internet Creo que sí Pero no sé No he visto No he leído bien todo Mira, pregunta Pregunta, amiga Pregunta, pregunta Pregunta y crucemos Los dedos que se van a poder Igualte que no puedes decir Lo que te digan Sí, yo acabo De cumplir las reglas Ay, ojalá digan que sí Y ojalá queden chance Digámosle Puta, put Oigan, amigos ¿Alguien tiene carbón? Yo, pero estoy Hasta la quinta Verga, hijo Dice Que no puedo entrar Si murió Sí, pero es que No vi cómo O sea, no vi Ni cómo morir Yo estaba corriendo Y de repente Ellos me dijeron No, Molly ¿Qué te pasó? Y yo ¿Qué? ¿Qué verga? O sea, como que ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y de repente Me sale desconexión Y no vi ni qué morir O sea, se me cayó El internet 16 stacks ¿Seguro? 6 bloquesitos Oh, su verga Sí, bastante No, qué mamada Sí, con eso Ya estoy mandando Ticket, eh No, mames Ya tenía el diamante Nah, güey Iba a conseguir dos Zotens Pero por el pinche Chablitos y el churro, güey ¿Estás bien, amiga? Sí, sí, sí Ya había conseguido El diamante Que es como que Puta madre Y justo Cuando terminé De conseguir el diamante Me salió un esqueleto Enfrente Y pues no O sea, ni vi Cómo me mató Por el lag 138, 177 Es que Cuando se te cae así Tu personaje Se queda ahí Quieto Pues sí Es una idiotez Por lo tanto Por lo tanto Te pueden seguir pegando Los mobs Entonces Ya mandé el ticket, gente ¿Me lo repites? ¿Perdón? ¡Joder, la verga! 177, 166 Ok No me contestan Esperemos Por culpa del pinche churro Y el charlitos Perdió un tótem Iba a tener dos ¿Qué hizo charlitos? Pinches hambreados Hijos de su puta madre Parece que había verga Ahí que no se quitaban Hijos de la reata Ya llegó el prota De este equipo ¿Y ahora qué haces el peda aquí? Él estaba con lonche Y con ferro Dice Así le pasó ¿Por qué me recibes así, güey? ¿Y esta voz? Mi José José Así le pasó Ah, esta voz Me estoy tomando hormonas Me estoy tomando hormonas Vamos a ver qué tal Oye, güey, ¿pero qué te pasó, güey? Desde la última vez que te vi Lo del ferro ¿No estás así, güey? ¿Por qué? Tengo una bola Tengo una bola En las cuerdas vocales ¿Cómo se llaman? Ah, sí, sí Las cuerdas vocales ¿Y eso? Ah, cabrón Pues no sé, güey Porque me dio COVID Dice el doctor que tal Me dio COVID hace tiempo Gracias Total Play Verga, güey La verga No, de verdad Y no me llegan a O sea, si realmente me matan Por... Por esa pendejada De Total Play Que se cayó No, te puedes hacer Los cuerdas vocales Como a Free Mercury Hijo, pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué estoy feliz? Que todas las putas noches se caen Porque usted me va a dar 30 cajas del CSGO ¿Se acuerda? Ah, las 30 cajas del CSGO Es cierto, güey Qué verdad que me recuerdas Ey, se murió la Molly Qué güey Pero... No, fue por internet, baboso Pero no te van a revivir Porque regla del server No, yo lo sé Pero pregunte Ni modo A jugar A jugar A jugar Luke Support A jugar Luke Support Ay, cállate, pinche pan Oye, deja a mi amiga Mierda estúpida Cara de su mierda La van a revivir Ey, habla bien Habla bien Hablan mexicano Y no me contesta Qué verga Hablan mexicano ¿Dónde están todos los moderadores? Triste, viejo Bueno, ni siquiera A ver, me metí a un A uno de A un chat de voz De soporte A ver si entra alguien Vamos a ver Qué me dicen, ¿vale? Ay, ojalá Que sí se pueda, gente No, qué triste O sea, por lo menos Si hubiera muerto Hubiera sido por Por, por puta Pues que de verdad Me morí Pero qué idiote Si realmente Vale verga Sí O sea, de que Nada más por el puta internet Literalmente no vi Se los juro O sea, ustedes obviamente Tampoco no vieron Porque se cayó el internet Pero yo estaba normal Así caminando Y de repente Escucho que todos ellos Me empiezan a decir ¿Molly? ¿Molly estás bien? Y yo Qué verga Si yo estoy minando O sea, estoy avanzando Y después resulta Que me pone Desconexión De no sé qué Y ya vi que el stream Decía reconectando Y dije Nah, hombre Ya valió Verga Ay, Dios Como una idiotez De verdad Dice Molly Vi que apareces Que aparecerás En un tal Fredo Sí, el domingo Le tomaron Le tomaron Chiques Bueno, es que Ni siquiera se puede Tomar clip Porque no hay manera Porque se cayó El internet Ya me están Contestando Ya me están Conectando Contestando Ok, no les puedo decir Que me dicen Vale Nada más que pues Obviamente De casualidad Tienes el clip Es que no puedo Sacar clip Porque Se cae Ay, lo estoy diciendo Puta madre Por favor Manifiesto Que si me revivan Pero ojalá Que me revivan Con todas las Cositas Que tenía Así Por lo menos Los diamantes Su puta madre Que me tardé Cuatro horas Consiguiéndolo Oiga, me pueden pasar Un clip Del final O sea El final El final El final Por favor Perrito O alguien Que me lo mande En chat Aquí en discord No se puede Por favor Mándeme así Clip De lo último 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 Tienes que subir El Ay, no mames A ver No sé cómo hacer Eso, gente A ver Ay, no sé Cómo 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 Hacerle No sé Cómo 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 ponerlo No, puta madre Alguien de tu equipo Pudo ver No Que dice No moriste Por el esqueleto Es que el desafío Hay un sistema De que si te desconectas En un momento De amenaza Te mueres Instantáneamente Así que por ende Tienes que Ah Ya me están diciendo Que espere Que espere Que van a ver Qué pasa Vale Cómo le habrá parecido La kill a los demás Cuando me morí Qué decía Dicen Verga Es que cómo puedo Subir el video Para por lo menos Enseñar lo último Del clip Es que el desafío 3 me sale Emitiendo Ah, no Aquí está De desafío 3 Último Anulo Mufa Ya está Ya está Me puede mandar El clip Por favor Ya está Porque como se cortó El stream Se subió Y ahorita Este ya es Como un stream Nuevo ¿Me lo puedes Pasar el clip Del final Por favor? En En Chat de Discord Pues Dice Dice Molly ¿Verdad que tú Le enseñaste Esa canción A Mariah? Obvio Bebé Ay Recemos 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 Porque Verga Es que de verdad El primer día Y nada más Que me saquen Por una estupidez Así de que Puta internet De cagada Me haya fallado Que coraje En serio Que pinche Coraje me va a dar No tienen una La más mínima idea De que me voy a Vaya Me voy a aventar Del puta balcón A la verga De verdad La nutria Avejita Esa testiga Ay La nutria Avejita No habrá estado Cerca A ver Hay Una Nutria Avejita Que Estaba Cerca Creo Ella Vio Todo Ojalá Que pase Ya está En discord Pero en que parte De discord Está En clips Aquí está A ver Dicen que es Una vena De hierro Ay Enseñen La vena Hola Verga Aprovechala Porque luego Hace mucha falta El hierro Y ya Eso fue lo último Puta Pues así lo voy a pasar Chinga su madre Pues ya De ahí me desconecto O sea Pero es una idiotez O sea Es que No van a poder ¿Cómo decirlo? No hay manera de decir Que estoy mintiendo Porque ¿Cómo me va a matar Un pinche Un esqueleto Con escudo Y con full hierro? O sea Literal Tienes que ser Muy pendeja La verdad Ya les puse Ya les puse que estaba Full hierro Y que tenía escudo Que era imposible Que me matara Dicen Pásale Oigan Y no habrá No habrá un clip En donde enseñe Que haya abierto Mi inventario Un poquito antes Para Para este ¿Me pueden mandar Un clip En donde abra Mi inventario Para que vean Que si tenía Los diamantes Y así Por favor En clips Y me dicen Cuando lo mande Si Casi unos segundos Antes de eso Ay Mándemelo Por favor Se los agradecería Muchísimo Aquí está el inventario Si lo abrí Ya Ya lo abrí No digas Que más Le dices Oigan Estúpidas Lo que no les puedo decir Es lo que me contestan Y si es algo malo Ay 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 ¿Dónde está El Ya me sacaron Del Desafío No, no es cierto Es broma Pues ya me están Este Están viendo ¿Qué tal? Ahí lo están Revisando Vamos a ver Ay Me cago Dios Tantas Putas Maneras En que pude haber Muerto De verdad Ay Dios Y morir Por el Puta internet De mierda ¿Y saben ¿Qué es lo peor? Tantas putas veces Que estuve caminando Y no había Ni un Puta mob Ni uno Estuve buscando diamantes Horas Y no había Ni un mob Y justo en el momento Verga si te mide Veintiséis Tengo mucha hambre ¿Qué? A ver ¿Cómo va mi comida? Ay Dios Me voy a pedir un Gonchita de Chistis Para elevarme El azúcar Porque esto Me está dando algo Dicen Está muy dañada Es que sí Oigan Qué estupidez De verdad Qué estupidez Le voy a pedir uno También a Nezumi Porque pues Nezumi Pues ahí está No hace nada Pero ahí está Nomás que le voy a poner Azúcar 4 Para que engorde Y leche entera La verga Extra Vale Y aparte La nutria Me estuvo siguiendo Todo ese rato Imagínense Que la nutria Justo en ese momento Ya no me veía No Qué tristeza De verdad Qué tristeza ¿Qué pasó Contexto? Pues Lo que pasó Es que Estaba Minando Me encontró Un esqueleto Corrí Se me fue El internet Me detectó Que yo estaba Dentro Todavía Yo pensaba Que estaba En stream Todavía Y yo estaba Aquí hablando Ay chicos Sí que no sé qué Y de repente Me dice Desconexión Y escucho Que me conecto A través al Discord Y me empiezan a decir No Molly ¿Qué pasó? Te moriste Y fue como ¿Qué? Dicen Nada que ver Pero qué iluminador Usas Es que tengo Varios Entonces no sabría Decirte Este que usé Tengo De 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 Rare Beauty De Batman No sé qué Verga Labs De De Tu Face Tengo varios Manifestando que revivan A Molly Ojalá Ojalá Por favor Gente Es más Vean Aquí tengo Una veladora Ay no Pero está ya bien Bien este Consumida ¿Qué tal si se me cae La puta cera Ahora encima Y me quemo A la verdad Ya La pague Mejor no vaya a ser La de malas El Sirio Prendan el Sirio Por favor Su puta madre No mames Tanto Literalmente Tantos Pinches Meses Que yo esperando El desafío Ser invitada Porque no había estado Invitada Ni al uno Ni al dos Es el primer desafío Que estoy invitada Y que me saquen Por O sea Que Ay Dios Total Play Te odio Total Play Te odio Ojalá nunca me requieras Para una puta campaña Porque te voy a decir Que no Y solo si un día Me invitan a la más draga Voy a tener que decir Y Total Play Les ofrece Un año de internet Gratis Tu puta madre Seis meses fallando El puta internet De mierda Y esa canción Miranda Miranda con Kenya Oss Miranda con Kenya Oss Contestar 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 ¿Qué? Qué estúpides No mames Maldito internet De verdad Puta total play de mierda Puta total play de mierda Puta total play de mierda Ay, Dios, gente, de verdad De verdad, qué coraje Qué coraje Que se vaya a cada puto rato De verdad Y en los putas momentos más Jodidos, en serio Ay, qué triste, gente Pues, ¿qué les puedo decir? Me morí de una manera muy pendeja El primer día Me da mucho coraje En serio Me da mucho coraje y tristeza No se puede hacer nada Él dijo que eran reglas Que si pasaban cosas así Fuera de lo normal Pues era parte de Tuve la mala suerte De que se me cayó el internet Los voy a dejar con Ren Chicos, porque la verdad Seguir así No voy a poder seguir haciendo stream así Bien de malas La verdad, porque pues Es estar de malas Pues espero se hayan divertido Un rato Y justo al pinche final Que encontré los pinches diamantes La verdad que hueva Pues nada, chicos Eh... O sea, sí me da mucho coraje En serio, no lo quiero Representar aquí Enseñar el pinche coraje Que tengo Pero de verdad Mejor me voy A descansar Porque estoy Súper Enojada Con el puta internet De mierda De verdad Que de la verga No haber muerto Ni siquiera De una puta manera bien O sea Haber muerto Por un puta esqueleto O lo que sea Que me quede parada Por el pinche internet De mierda Ay, pero bueno Pues ni modo Un día de un mes Estuvo bien chido No haber muerto